Somos todos los de París, entonces tendría que ser francés, entonces... Opinión fija ¿Cómo sería el mundo, si la mitad del mundo, en la mitad del mundo fuera siempre de día y en la otra mitad del mundo fuera siempre de noche? Es decir, no rota la tierra Tiene el movimiento de traslación más no de rotación Bueno, que en realidad, ahí te tocaría igual, bueno, no sé Hay países en el mundo que en determinada estación del año tienen esa realidad hoy Bueno, en Suecia, en Islandia mismo Muy pocas horas de día En Islandia, hoy, por ejemplo, es todo el tiempo de día y solo hay 4 horas de atardecer Entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana y como una especie de atardecer Pero sigue habiendo luz natural y después de día todo el tiempo Y bueno, si te toca de ese lado, Jorge, seguro que para dormir te tenés que poner antifaz Pero igual, para, para, pero igual, por ejemplo, ahí en esos países Jorge viviría ahí en la otra época No, qué gil que sos Mirá cómo te digo, sos un gil Qué gil de goma que sos No, del otro lado viviría, decís En la otra época, en diciembre, enero Con un toldito Sí, esa tira Cómo les gusta enchastrar Una conducta intachable toda mi vida y ahora vienen con esto Entonces Bueno, qué imaginan del mundo, cómo se imaginan Yo calculo que sería mucho más habitada la mitad del que está todo el día Sí, a mí déjame la del día En un lugar que es de noche todo el tiempo, que necesitas luz artificial durante las 24 horas Es una ferro, una locura, me muero de la angustia O sea, gastaría mucho más energía para empezar Creo que estaría mucho menos, habría muy pocos poblados habitados en la de la noche Pero sí sería alguna cosa turística, me lo imagino, como alguna atracción turística, ¿no? Un sogarito, tachino Sí, en vez de ir a, los que viajan, cuando en fin del curso, en vez de ir a Bariloche irían a la zona oscura de la Tierra, por ejemplo A mí me causa gracia Muchos museos en la noche también Cómo hay empresas que pueden empatar este resultado, ¿no? Porque en un lugar se van a vender muchos lentes de sol y en otro no igual nada Bueno, y en un lugar va a haber un gasto de energía eléctrica, Romulo desmedido Y en el otro... Sí, porque con los paneles solares te lo metes en una sonrisa vertical Sí, pero los paneles solares para el día se tienen... Sí, ojo, no quiere decir que donde haya luz haya 23 grados Puede haber... No, 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 yo no estaba hablando de temperatura No, no, porque el consumo no frío Ponerle que la temperatura sea la misma, se mantenga salvo por el sol Pero, por ejemplo, que en las zonas del Caribe de noche igual... Está, pasa que si nunca le da el sol, no sé cómo es Pero que haya... son noches... hay lugares con noches más cálidas y noches más frías, ¿no? Sí Que se mantenga esa cosa, cuanto más cerca al Ecuador, más calor No sé si cambiaría tanto, sí, creo que habría... No, cambiaría muchísimo No, cambiaría absolutamente O sea, sería mucho más turístico el lado del mundo diurno también Sí, viviría... pero viviría cinco veces más gente de ese lado O más No, no, yo creo que la proporción sería más que cinco... sería un... Todo sería más barato en el lado oscuro del mundo ¿Por? Porque es horrible vivir ahí, Jorge Ah, los terrenos, decís Sería más económico comprar, claro Te querés comprar un solar, por ejemplo, y te sale más barato ¿Qué hay que hacer para ser el mejor yerno del mundo? ¿Qué virtudes hay que tener? Hablemos de cualidades ¿Para yerno? Sí, yerno ¿Yerno cuál es? Es el de... Vos sos el yerno del padre y de la madre de Chilandia, Jorge Perfecto ¿Qué pregunta, viejo? No, no, me parecía, pero para no confundir los términos, ¿verdad? De poder opinar y dar mi opinión Tenés que ser un loco que sabe escuchar, seguro Saber escuchar Eso es fundamental ¿Quiere decir que se suele hablar mucho? Ir y sentarte y escuchar cuentos Ser un buen oyente Y después dar bien el siguiente paso Tener cosas interesantes para contarlos Aprenderse en una conversación Con tu suegro o con tu suegro Un buen yerno tenés que ser trabajador Los suegros prestan mucha atención a que seas trabajador Para ser un buen... No necesariamente que tengas un buen pasar Porque eso... Bueno... Sí Yo creo que el secreto para ser un buen yerno Es ser un buen marido Si vos... Al padre no le importa que haga vos Lo que importa es que la hija o el hijo En nuestro caso la hija Ah, no Esté contente Pará, yo te voy a explicar Si el futuro esposo de mis hijas Con mis hijas es un desastre Que una vez me traes una botellita de whisky todo el domingo No, te voy a explicar Está real Sí Yo creo que mi opinión pasa por ahí Creo que a lo que le importa Que tiene que ver con lo que dice Rafa Que vos seas trabajador Que la quieras Y es fundamental que un buen yerno sea un tipo sano Sano Que no sea... Que no sea alcohólico Que tome lo menos posible Que sea un tipo responsable Que no maneje en pedo Que no sea un tipo informal ¿Entendés? Que no llegue tarde a su casa Que la cuide a la hija ¿Verdad? ¿Sabés qué es fundamental? Ese es un buen yerno De verdad y muy importante Que sea buen padre O sea, que sea buen padre de sus nietos Sí, ahí te estás adelantando A veces el yerno ni siquiera llega a ser padre Es tu yerno No, no, no Yo creo que sabés que Me parece que la palabra es ser atento 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 a la jugada Que hay cahuete ¿Por qué? Para mí eso no es tan importante Y ser atento Es como en el sentido Bueno, saber y tiene algo que ver O sea, yo dije saber escuchar Algo de eso hay Pero el ser atento es riesgoso, Jorge Te podés pasar Traspasás el límite Y podés ser un arrastrado también De tus sueños, ¿entendés? Atento no es arrastrado Atento Ese sí Notable El otro día muchas gracias Por lo que me mandó O gracias por la comida Estuvo espectacular La comida de taco Que rico A nadie le quedan los canelones Como a vos No, no, no Eso es lo último ya es ¿Por qué? A nadie le quedan los canelones Como a vos Por favor, Jorge ¿Qué te pasa? Está barra El elogio de la cocina de la suena Y hace canelones Marta Jorge Los canelones como a usted No le quedan a nadie Jorge, sumá para esa fatídica Que hoy por hoy Es la de Tacuarembó No, aparte tengo Algunos compañeros Que colaboren Colaboren Exquisitos los canelones No, no, tú sabes Hablale Ustedes saben lo que yo la quiero Y es impresionante La verdad que Yo no sé realmente Si estoy Con Chochinela Por Chochilandia O por mi suegra Porque es tan cara mi suegra Ahí ya te excediste Ahí me fui un poquito Sí Hablale algo Cómo cocina algo No, no, no No saben cómo cocina Es espectacular Es espectacular Dicen que uno ve a su suegra Y está viendo a su mujer Dentro de unos años Dicen, sí Hay que tener en cuenta la suegra Ojalá aprendan a cocinar Con mi suegra Lo que dicen Qué grande mi suegra Este aplauso para vos Lo que es duro Pero Cómo se imaginan La muerte De cada uno de nosotros Parra Sos tenebroso Cómo te gusta Todo eso Que es inminente En algunos pasos Habíamos opinado Quién fallece primero Sí, eso sí Jorge es Avión con Jensho No, no No era yo El Eje es la que marchaba El Eje ha ganado Vos es el segundo Yo iba segundo El Eje de un bobazo El Eje El Eje creo que le habíamos dado Se pasó la fecha No sé cuál hubiera usted Con Maldavia Dos años ya pasaron como tres Pero no jodan con esto Porque se guarda la grabación Después se Va, pero no van a tratar Más el gusto Se coteja Yo creo que se coteja Acá Acá es capaz de todo No pregunta qué momento Que se puede poner ¿Cómo? Mariano va a ser longevo Pero va a morir Mariano No Me lo lleva un cáncer De viejo Sí, sí Mariano Yo ni joder Con el tema de cáncer Y bueno Pero vale Que si elegimos La forma de morir Alguno va a morir Con el bicho Yo creo que Mariano Va a morir Producto Él va Va a tener mal de diógenes Y se van a comer las ratas Voy a entrar a cumulario A cumulario En la sanidad absoluta Claro Bandeja de milanesa Restos de comida Mucho perro Mucho gato Mucho perro Mucho gato Ratas Pum Te comen Marchaste Pero viejo Pero de anciano Sí 70 y No Si dijiste longevo Espero morir Después de los 80 No 73-74 Ah Ves joven eso Hoy 73-74 Marchás Jorge Muere de un bar Pero mirá lo que dijo El Rafa Que no es menor Yo voy a vivir Hasta los 73-74 Y soy el más longevo De todos Atenti Sí Es el que me imaginó Vivianos La esperanza de vida Es muy baja En este grupo No Para mi Mariano Vos te das casi cerca De los 80 Y no está mal La idea de diógenes Un chobi ¿No? Sí Un canso No sé cuál Era el gino Jorge va a morir De un bobazo Sí Va a llegar un día A su casa Y va a encontrar A Chochi Con otro Con otro Y le va a dar Un patatú A mí me va a venir Porque aparte ¿Qué pasa? No va a ser solo La opinión pública Esto ya lo hablamos El otro día La opinión pública Ahí te va a dar Un bobazo Sé que va a pasar Sé que va a pasar Yo me imaginaba Empiria Policia El bobazo No sé por qué No Yo estoy convencido Que es un bobazo Es el corazón seguro Es entre los 58 Y los 68 No creo que tanto Sí ¿Quién va a ser El protagonista Del homicidio Del grupo? ¿Quién muere asesinado? No ¿Asesinado? Sí, claro Esto que estamos hablando Mañana Pasa algo No No Yo creo que a Pablo Lo pueden matar Claro Cuando él está Escribillando A la gente En el supermercado O algo de eso Ah, la policía Claro La policía Ha sido a morir Pablo No Capaz que lo matan Cuando se atrinchera Que deciden entrar Y darle Darle pa' que tenga Y lo agujerean todo Capaz que cuando tenga Secuestrado Hay un camión De Juncareta Sí Yo Me gustó la de Mariano Puede andar bien Un Joey cerca De los 80 No Un ahí Entre la mugre Que empezás a juntar En tu casa Ah, de Dios Claro Como el auto Pero para mi casa Está bastante bien El auto está complicado El auto El rafo El rafo muere asesinado Ay Y aparte Empiezan a A metros del troco Cuando empieza a declarar La gente Estaba visto Estaba visto Le iban a limpiar La auto ¿Se la buscó? Algún día Nadie en la morgue Quiera agarrar el cuerpo Yo no ¿Quién lo abre? Ah Mucho Mucho de conocido Mucho de conocido Muerte en ruta Vestido de blanco ¿Quién? Ah, sí En vestido por un copsa Con él Sí Venga Haciendo el tío alto Claro Dentro de un evento A otro 7 de diciembre Dormido Cabezazo manejando No, dormido no En vestido En vestido Por un ámbito De transporte colectivo Haciendo un monólogo En el auto Para tres personas Porque ahora agarrás Fiestas en salones Y también en el auto Esa es buena Para el verano Para el verano Te vas para roche Estás aburrido Te se da con el monólogo Como la última Que dijo Jorge No, no, no Es una chica Que va a un casamiento ¿Ibas a elegir esa? Ah, bueno Es una chica Que va a un casamiento Este fin de semana Y le prestaron Absolutamente todo De pies A cabeza Va a ir Probablemente estará Estupenda Y le van a decir Qué linda estás Mariela ¿Dónde compraste eso? ¿O quién te lo regaló? ¿O quién te lo prestó? No sé, por eso ¿Qué dice? ¿Blanquea todo o no? Claro que se blanquea Es algo Me recontra frecuente En las mujeres Que se presten todo O prácticamente todo En un casamiento Yo entré en ese fantástico mundo Después de que me casé Claro Donde, por ejemplo Hubiera una fiesta Ahí se está un tema Y empiezan las llamadas ¿No? Entonces Mucho antes Mucho antes Se puede arrancar Con la rotación de vestidos Por ejemplo Mi señor Al anterior casamiento Llevó un vestido Se lo presta otra Sí, sí Y esta otra Le va prestando el vestido Para no Porque ir con el mismo Parece que no se puede Pero a mí me parece un desastre Yo tenía que tener un vestido No, eso va siempre Repite el vestido Repite el vestido Cuando saben que va en un casamiento Donde va gente diferente Es verdad Donde no se comparte gente Ahí va Y siempre hay que agregarle Accesorios distintos Por ejemplo Te cambian la cartera Te cambian los zapatos O un vestido negro Pueden Un vestido negro Pasado por varios Le mete un chal Ponele Yo creo que Yo creo que está bien Que diga que le prestaron Absolutamente todo Chau Mirá, la verdad Sí, porque no hay que tener vergüenza De decir esa verdad A nosotros tenemos la suerte Que bueno, tenemos ¿Cuántos trajes tienen ustedes? Uno Yo debo tener dos No, yo tengo más Yo tengo dos Porque son de Que dan del canal Yo tengo dos del canal Iguales Son los dos negros No sé cuál Y cuál Yo tengo uno Que me compré hace seis años Que ya me queda Osvaldo Estreche Fajado Fajado Me sacó No me prende ninguna La deuda Trabajé en lugares Donde usaba trajes Y me los daban Para quedármelos Tengo varios Smash Y el otro día regalé Algunos que no uso A casa Es más La dejaban en el canal En un ropero Para no ocupar El ropero de casa ¿Y tenías saco con coderas? Me fascina esa prenda Tengo un saco con coderas Qué grande No sé en qué momento Se usa eso Perdón Volviendo al tema Me parece que Debes decir No hay nada peor Que mentir Porque después salta La mentira Y eso es una cagada ¿Viste? No, lo compré En Sara En Buenos Aires Claro, después salta No, no queda Sin ninguna vergüenza Totalmente No, no prestar Es más, le agrego No me voy a andar Comprando un vestido Cada que tenga un casamiento Claro ¿Y con ese tono Y esa mirada? Capaz que ahí Es medio pendenciero No, me lo prestaron Me lo prestó ¿Sabés quién? Marisa ¿Te acuerdas Marisa? La compañía de Liceo Me lo prestó Marisa Claro Seguís la charla un poco ¿Sabés qué es lo único? ¿Sabés qué es lo difícil de ahí? Es que nosotros No nos damos cuenta Yo no me doy cuenta Si mi señora va a ir A los casamientos Con el mismo vestido siempre Pero las demás mujeres sí Retienen esos datos No sé cómo es que hacen bien Pero se acuerdan Y se cruzan Y se erodizan Este no lo usaste Para el cumpleaños de 15 Y vos quedás regalada Las mujeres Son observadoras Nosotros no Tema número 2 Tema número 2 Una mujer Que me parece que va A la incorporada Dice No, no Que no diga nada Dice Falta Florencia Se nota Dice Son re envidiosas las mujeres Somos malas Dice Que no diga nada Ustedes como hombres No pueden opinar de esto Son hombres No entienden nada Tienen mucha razón Toda la razón Segunda pelota Especial Que no diga nada